¿Por qué me estás grabando un beso? Omar tan amigable como siempre Tengo hambre Que hemos llegado Hemos llegado a Valadero Papis Una cosa, las frutas aquí se llaman diferente La sandía le llaman melón Me dijeron que había jugo de melón y jugo de naranja natural Y me di melón, yo pensé que iba a ser melón, melón Y no, es jugo de sandía A la papaya le llaman frutabomba La frutabomba rica y está frutababita Pero riquísima, muy freca, muy freca la papayita de mamita chula Vamos a desayunar, hemos llegado a Valadero Tentamos un Airbnb con la tía abuela Se lo dejó una sed que era la señora, pero muy amena Y pues ya, vamos a empezar a recorrer Valadero Camineros 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 Camineros turismo cubano. Es una playa, una localidad y un territorio especial de la República de Cuba, ubicados en la península de Icán, al noreste del municipio cadenas de la provincia de Matanzas. Como playa es la más extensa de las seis, con las que cuenta la referida penisma. Varadero es un destino cómodo y fácil, que se adapta a varios tipos de visitantes. Está situado a los 150 kilómetros de La Habana, por lo que se convierte a menudo un paquete combinado, muy simple para aquellos que están, quizás, tan acostumbrados a viajar por su pueblo. La playa de Varadero es bonita, comparada a otras playas. Obviamente son playas del Caribe, pero no diría que es la playa más cerca del Caribe. Es algo que está bonito de admirar y obviamente para los extranjeros es algo guau. Pero bueno, nosotros como mexicanos, tenemos playas muy bonitas también. Para llegar a Varadero, hay varias opciones. Pero lo que les recomiendo es que se aparten su boleto de camión con tiempo o un taxi. Como lo hicimos Omar y yo, habíamos pensado que era fácil llegar a la terminal y comprar un boleto para los camiones, pero hay horas específicas. Así que les dejo aquí en la descripción la página de internet para que chequen los horarios de las partidas para Varadero desde La Habana. También está la opción del taxi. De que renten un taxi o hagan un taxi colectivo. En el taxi colectivo pueden ir hasta cuatro personas de diferentes, aunque no se conocen, y pagan, no sé, digamos, si van a ser 100 CUCs, dividen 25 por persona. También entre dos personas puede ser 50 y 50. Nosotros nos fuimos dos personas y pagamos 30 CUCs cada uno. ¡Gracias! 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 Y aquí en Varadero también se encuentra la bodeguita del medio del lugar. Es muy auténtico de Cuba Camineros. Así que vamos a ir por aquí a comer. Estamos en Varadero muriéndonos de hambre, pero un poquito así que sí que sí que sí. Hemos estado tocando entre mojitos y piñas coladas. Fuimos a la playa, la verdad no grabé porque quería. Pero vamos a ver cómo está este lugar. Está vacío, pero bueno, vamos a ver qué show. Sí, ¿no? Está vacío. ¿Aquí? Y nosotros estamos quemados. Literalmente estamos quemados camineros. Nos aventamos a la playa, sin bronceador. Y pues terminamos yo negro y Omar quedó rojo. Por a gusto. En el último día, ahorita vamos a comer ya las costas. Gracias. Y el plazo. Gracias. Gracias. No, yo creo que sí vamos a pedir más. Esto no lo alcanza. Va a ser parado, ¿no? A comer la angostita Camineros, vean. Gracias. Cultura. Gracias.